Para los escorpianos en estos momentos dicen fuerza, expansión, se están construyendo puentes y enlaces mucho más sanos que los anteriores a partir de este momento. Gracias a Dios porque nuestros amigos de Scorpion estaban con personas o con sentimientos que no correspondían a esa expansión y ahora o en este momento decidiste sanar y que las cosas se den distintas. Vas a comenzar a hacer enlaces o conocer personas claves en tu vida donde esa fortaleza, la energía y la armonía comienza a crecer. Si eres del signo de Scorpion ya, termina de que ese lado oscuro no termine de salir, corta con eso para que no se revelen muchas cosas más de un mundo que es un poco complicado. Los escorpianos tienen que unirse en estos momentos con personas y lugares que los ayuden a sanar. Trabaja con el rayo verde del arcángel Rafael si eres del signo de Scorpion y te recomiendo hacer la lectura del Salmo 92. Allí vas a recibir un mensaje del cielo directo para ti.